con la entropía y las fuerzas centríficas que estén adentro del gobierno nacional. La oposición tiene que entender hacia dónde va. Por ejemplo, qué hacer con PDVSA, volver a buscar generar acuerdos de gobernabilidad e ideas claras para, si quieren, aspirar a consolidar el poder, a llegar al poder por vía de las elecciones. Intentar ponerle a la política venezolana la palabra racionalidad y poder generar acuerdos. Creo que el gran reto, tanto para, digamos, las fuerzas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que están agregadas bajo el proyecto político que tiene y que lidera Nicolás Maduro, y lo que tenga la oposición, lo mejor es empezar a abrir los espacios para generar gobernabilidad y confianza. Es la única manera. La mesa de negociación de México es fundamental porque es espacio de posibles destranque. Cuando dicen que no, es porque hay un sí. Y cuando están suspendidas, es porque hay un diálogo fluido, pero no público. El hecho de que entre Venezuela y los Estados Unidos no exista un reconocimiento jurídico, político y diplomático, eso no implica que existan mediadores entre el gobierno del presidente Biden y el gobierno del presidente Maduro. Para poder destrancar hay que conversar y habrá que esperar los anuncios que puedan venirse. Creo que el mes de abril es fundamental porque si mi memoria no me falla, si mi memoria no me falla, Chevron necesitaría un permiso adicional por parte de la OFAC y por parte de las autoridades norteamericanas para seguir extrayendo el petróleo. De acuerdo al profesor Eduardo Valero, en este escenario político actual sigue siendo esencial que continúen las negociaciones entre el gobierno nacional y la oposición. Con este reporte regresamos con más de argumentos. Muchas gracias, nuestra compañera Soriemi González, ayer politólogo de la Universidad Central de Venezuela, daba su visión sobre diferentes acontecimientos. El tema de la lucha que se está dando en estos momentos contra la corrupción y también sobre otro tema que algunos creemos que está congelado según lo que se ha mencionado o esa política de altavoces, como calificarían algunos analistas políticos. Todos han elevado el tono, tanto en Estados Unidos como acá, voceros de la oposición o del gobierno, respecto a esa mesa de diálogo. Sin embargo, sabemos que continúan esas conversaciones. Ahora llega este tema de la lucha contra la corrupción y es un elemento que de darse sanciones contra unos y otros sin importar el color, pues también es un elemento sanador o es un elemento reparador para la sociedad venezolana que también quiere ver que se avancen en respuestas, que ese proceso de diálogos y negociaciones no sea un borrón y cuenta nueva donde se olviden los errores que ha cometido cada lado, sino que también haya una revisión, que haya una autocrítica y que se consigan y se castigue también a los culpables de actos de corrupción. Fíjate, si el gobierno quiere efectivamente combatir la corrupción y si es sincero en lo que está diciendo que va a llevar adelante un conjunto de acciones en contra de la corrupción, lo primero que tiene que hacer es desmontar lo que a mi modo de ver es la mayor corrupción de todas, que es la idea y la visión y la práctica del partido-estado. Cuando el partido se cree dueño del Estado y de los recursos del Estado y cuando los recursos del Estado, que son de todos los venezolanos, terminan siendo absorbidos por una parcialidad política. Incluso yo, algunos amigos de la oposición que llaman al gobierno delincuentes y todo lo demás, yo siempre les digo yo, a mí no me gusta ese lenguaje. Yo creo que lo que ellos están en el gobierno es convencidos de que tienen el derecho porque son revolucionarios y supuestamente más patriotas que los demás, etc., a usar los recursos del Estado porque eso les pertenece. Porque ellos son el pueblo y el Estado les pertenece al pueblo, entonces ellos pueden usar esos recursos en beneficio partidista y al final termina llegando también a los bolsillos de las personas que están involucradas. Para que eso no ocurra, hay que, como tú decías antes de ir a la pausa, hay que reinstitucionalizar al país. Ahí es donde entramos en las propuestas. En las propuestas, en el pasado, antes de Chávez, yo por supuesto sé que había muchísima corrupción, como te digo, participé de muchas denuncias y de muchas investigaciones, pero habían algunas cosas mínimas. ¿Qué es lo que yo creo que explica? Porque la corrupción de entonces, que era muy grande, ahora es más grande o mucho más grande. No es que estábamos bien antes y hoy estamos mal. Aunque ayer decía Jorge Rodríguez que este es el único gobierno que ha castigado la corrupción. No, hombre, en el pasado también, pero si aquí incluso hasta se instituyó un presidente de la República por supuestamente hecho de corrupción. Ahora, en el pasado habían unas reglas mínimas. Por ejemplo, la Comisión de Contraloría del Parlamento siempre la presidía un partido de la oposición o el principal partido de la oposición. Eso le permitía abrir investigaciones, llevar adelante investigaciones, etc. Luego, la figura de las interpelaciones parlamentarias. Mi hermano, que fue ministro, me cuenta cómo los ministros veían con terror la posibilidad de una interpelación parlamentaria. Yo que participé de varias, incluso siendo presidente de la Comisión de Política Interior, traje a un ministro de la Defensa y lo senté a mi lado para ser interpelado por los diputados. Bueno, esas interpelaciones eran a puertas abiertas, con todos los medios de comunicación presentes. Presentes dentro de la Asamblea, claro. Entonces, eso es un factor de control, de control social, donde la opinión pública controla. Incluso la designación del Contralor. Siempre se le, de alguna manera, el principal partido de la oposición tenía que ver con la designación del Contralor. Entonces, si no hay este equilibrio, si los poderes no se controlan unos a otros, es muy difícil poder.